No dejo de pensarte ¿Te gusta? Está precioso Ahora comprendo por qué no encontraba nadie Nuestra historia es infinita Volverán las oscuras golondrinas A tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala sus cristales Jugando te llamará Para aquellas que con el vuelo refrenaban Tu hermosura y dicha a contemplar Para aquellas que recordaban nuestros nombres Esas No volverán Ay, Xavi O sea, es que se me estruje el corazón ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me parece un sueño que estemos aquí A mí me parece una locura Imagino que ha sido difícil salir de casa, ¿no? No, y no sabes Doña Francesca quiere adoptar a Teresa Así que tuvimos que ir a la mansión a buscarla Sí, sí, lo sé Ese chisme corrió toda la corporación Pero se arreglaron las cosas Bueno, don Gilberto ha quedado en conversar con Teresa y luego Bueno Seguro que se van a arreglar Seguro que sí ¿Le dijiste lo del spa? Sí, sí, pero Tampoco me puedo quedar todo el día Entonces Hay que aprovechar el tiempo Sí ¿Te apetece un vermouth? Bueno Lo preparo divinamente ¿Ah, sí? ¿Voala? ¡Guau! ¿Salud? Una salud ¿Por ti? Por ti Ay, qué rico que está ¿Rico, no? Ay, pero no es muy fuerte para esta hora del día No Mira, en España acostumbramos a tomarlo antes del mediodía Y en Italia, antes de la cena En cualquier caso, yo lo tomo cuando me apetece Pues yo también Olé Salud ¡Mmm! Por Dios A ver Oye, oye Cuidado que esto se sube a la cabeza Rápido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, cuidado Cuidado Permíteme Bueno No, 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 no No, no, no No, no, no Ya Está bellísima Y tú guapísima Soy un poeta Solo escribo lo que siento Es necesario que contestes ahora Es que Félix no llama Por cualquier motivo ¿Aló? Ay, Dios mío ¿Pero qué me estás diciendo? Charito 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 Charito, por aquí Sígueme, por favor ¿Me has asustado? ¿Qué, Charito? Ay, Dios mío Perdóname por haberte sacado de tu spa, Charito ¿Qué? Tienes que ver esto Tienes que ver esto Esto es solo un charquito, Félix Abre, Charito ¿Qué ha pasado? Con cuidado Tú me dijiste unas cosas por teléfono Me hablabas como si se tratara del diluvio universal Tienes que ver, Charito Tienes que verlo Dios mío ¿Cómo es esto? Pero... Sí, Charito, mira Ay, Félix ¿Cómo era para tanto? Charito, aquí me puse nervioso Y como no había nadie en la casa Me llamaste ¿A quién más, pues, Charito? Claramente alguien no se roba en el caño Pero esto debe estar atorado Gracias, Félix, por avisarme De nada, Charito Es mi obligación, di Hola ¿Problemas? Nada, muy terrible Ya En fin Profesor Chavi ¿Usted qué, Chavi de todo? ¿No le quiere revisar la cañería a las Charitos? ¿Todo bien? Sí ¿Qué pasa? Hijo No me digas que llamaste a Coqui Para que haga los arreglitos de la casa Le ha pasado todo por teléfono No es Coqui, hijito Hola, ¿qué? Hola, Joel, ¿qué tal? Profesor Chavito ¿Qué tal? Bien No me diga que usted, aparte de ser antropólogo Sociólogo Enólogo Otorrinolaringólogo Enodólogo También es cafetero No, hombre, no Lo que pasa es que tu madre me ha dicho Que le echaron una mano con la tubería Sí ¿Cómo yo? Hijo, hijo ¿Qué pasó? Nada, una toro Te voy a recomendar que tengas cuidado Con las cosas que echas en la tubería, ¿eh? Claro que sí Aquí por el caño Esto se ataca Y tienes todo un ecosistema dentro ¿Qué, hijo? Eh, vieja, ¿y por qué no llamaste al Coqui para que haga los arreglos? Porque el profesor se ofreció amablemente hacerlo Pero si llamabas a Coqui venía volando Ay, hijito, no quiero que Coqui confunda las cosas ¿Todo bien? Todo bien Bueno Buenas, buenas ¿Familia? Llegaron los culpables ¡Eso es mentira! ¡Son calumnias! ¡Puras falsedades! Mira, Charo Yo reconozco que ha atorado el water muchas veces Pero el caño nunca Sí, a la justa lo usamos para lavarnos las alicias y el motorcito Claro, bien dicho, compadre Sí, este Además usamos el baño de arriba, Charito No, el baño de acá Que seguro no se ha atorado de tanto lavar platos, sobres y sartén Claro Seguro con las sobras es tu culpa, Charo No, 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 no Ahora ustedes me están calumniando a mí Bueno, bueno, ya está, ya está Tranquilo ¿Qué es eso? Aquí está el problema Al parecer eso acabó dentro de la tubería Y ha hecho que el agua no corriera bien ¡Ay, ay, ay! La que estaba de media preferida La estaba buscando Gracias, profesor Charito Nada, nada Bien creída La voy a poner a secar, ya Y tú levantando falsos testimonios ¿Ya ves? Perdónenme, perdón Bueno El agua ya corre perfectamente, así que tranquilo Ay, muchas gracias, profesor Charito Vamos a ver, las pruebas me remito Ahí está ¡Ay, ay, ay! Otra cosecha Otra cosita Muchas gracias Bueno, Charo, ya sabes que No te he dicho que muchas veces que no me llamé profesor Si no, Xavi Azeques Disculpe, es que no me acostumbro Ah, ya te acostumbrarás Eh, profe, Xavi, buena chamba Sí, más bien si tiene un tiempito También podría desatorar el caño que está arriba Sí, creo que también tenemos obstruida la cañería ¿Qué pasa sobre ellos? ¿Tenamente ellos? Ay, bueno, si necesitan mi ayuda, yo feliz de complacero ¿Sí? A ver, ¿nos acompaña, por favor? Sí, sí, a lo mejor Te subo un chifancito con un molente Perfecto, muchísimas gracias Muchas gracias Por favor, adelante Siga, siga adelante Por aquí Buena gente, ¿no? El profe de Xavi Es un buen hombre Entregado siempre al servicio de los demás Sí, 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 buena gente Una maravilla de persona Sí, se nota que le gusta servir, ¿no? Servicial ¿Hace cuánto tiempo no le hacen el mantenimiento a la tubería? Eh, compadre, ¿hace cuánto fue la última vez? Creo que nunca le hemos hecho mantenimiento, hermano Porque la tubería es nueva Bueno Sí, 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 ¿no? Pues creo que aquí está el problema A ver Es que esto no es una trituradora ¿Aquí no podías echar las chapas? Ah, ya, tendremos más cuidado de ahora en adelante Eh, compadre Es que poner una rejilla para que las chapas no atoren el tubo Tiene razón, compadre Bueno, listo Esto se pone aquí Y lo tenemos ya Perfecto Muy bien, ¿ah? Ese, bueno, aquí más chapas todavía Perfecto Usted es lo máximo, profetor Xavi Sabe hacer de todo Es como Oswald Schuiman en mil oficios ¡Ah, qué buena, compadre! Solo que él es rubi y guapo Tanto así que si fuera mujer me enamoraría de él Bueno, aquí está su emoliente Oh, gracias, gracias Y él es su chapón Así que, qué buena idea tuviste, Charito En decirle al profesor Xavi Que te dé una mano con la tubería Así es Fue un dos por uno, Charito Y valga en verdad ese, este, Chavito Es mejor refitero que Coqui Claro, superior de lejos, por favor Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¡Gracias!